Se alienta a deservir Se produce por la inoperación de la estamos Algumina, proteína, androfia de la leche Desnaturaliza, que se desnaturaliza con el calor Yo quería saber qué cosa era la nata Porque tanto se decía y no tenía buena vata Pusieron a cualquier felipe ni cualquier mujer A un millonado dirá Cada persona que expresa en tosa que se forma en la leche Cuando se calienta hasta hervir Se produce por aglomeración del ángulo albubina Proteína propia de la leche Se desnaturaliza y se desnaturaliza con el calor Se produce por aglomeración del ángulo albubina Proteína propia de la leche Se desnaturaliza y se desnaturaliza con el calor Devoran cada día la intención y los actos Con la sangre y la carne vivas consumimos alimento Palaseado con la humedad No nos sorprende, no sabe Nos nos sorprende, no sabe No nos sorprende, no sabe ¡Ale! 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 ¡Corre a un joven! ¡Que vienes para los jueces! Yo tengo una amiga Que se llama Rosa Que no me conocía Pero estuvo reirosa En el mundo toda la gente, mira a nuestros costados Ella me dio una mano, me sube el momento que no necesite Arrasa de la leche, te tocas en la vida Y es que una mujer, me falta en una vida Y ya, porque me desviendo, que más le conviene Por eso siempre interés, a mano su teléfono para ayudar Rosa, rosa, mija, de vuelta, despierta, de noche, siempre y decidió La manada de banca, si quiero parir o a votar, eso no me sigo yo Rosa, rosa, mija, de vuelta, despierta, de noche, siempre y decidió La manada de banca, si quiero parir o a votar, eso no me sigo yo Oh, 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 oh Yo tengo una amiga, que se llama Rosa Pero estuvo arreglosa Cuando toda la gente Mira a los escuchados Déjame de una mano A tú en el momento que lo necesite A rezarle parece Esto es la vida Si uno no quiere Mejor que no la viva Que define el tiempo Que más le conviene Por eso siempre tiene A manos un retejo Nos van a ayudar Rosa, rosa, rica Revuelta, despierta En la tristeza y decisión La manada me manda Sus pies o palir Una de su vez y no yo Rosa, rosa, rica Revuelta, despierta En la tristeza y decisión La manada me manda En la tristeza y decisión La van a la tristeza y decisión Nos van a saber De la tristeza y decisión En la tristeza y decisión No hay que dejar 自由 eads Desde la tristeza y decisión En la tristeza y decisión Do la tristeza y decisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!